Bueno, Egunon, buenos días a todos. Me gustaría daros la bienvenida a este webinar sobre tecnologías cuánticas y sus posibles aplicaciones en sectores industriales como es el sector aeroespacial. Para ayudarnos a descifrar esta novedosa tecnología y desconocida para muchos de nosotros. Hoy contamos con tres personas expertas de Tecnalia, socio de EGAN, que son Guillermo Gil, Esther Villar y Alejandra Ruiz. Comentaros que el webinar se está grabando, ya lo habréis visto y dispondréis de la grabación y de la presentación que van a dar nuestros ponentes a continuación en pocos días, en cuanto lo tengamos disponible. Y comentaros que al finalizar la charla vamos a abrir un turno de preguntas en la que podréis o a través del chat o directamente abriendo el micro, como no somos muchos, podréis formular las preguntas sin ningún problema a los tres ponentes. Bueno, pues me gustaría no quitar más tiempo al webinar e ir al contenido directamente y si os parece, pues le cedo la palabra al compañero de Tecnalia Guillermo que va a comenzar con la charla. Muchas gracias a todos. Cuando quieras, Guillermo, gracias. Muy bien, pues buenos días, Egunon. Muchas gracias, Ana, por la invitación y muchas gracias a las personas que están asistiendo porque, bueno, pues para nosotros es un placer poder compartir tecnologías y sobre todo esta que es una tecnología emergente. Bueno, estamos tres personas de Tecnalia, que son Esther, Alejandra y yo, que soy Guillermo Gil. La idea que tenemos hoy es hacer un landing en una especie de introducción. No vamos a entrar en mucho detalle acerca de lo que son estas tecnologías y nos vamos a hacer meramente una aproximación. La idea que tenemos es, en primer lugar, hablar un poquito del por qué, por qué son relevantes, por qué creemos que tenemos que prestarlas atención. Luego vamos a hablar un poco, en la segunda parte, Alejandra y Esther, vamos a hablar del para qué, o sea, para qué se está empezando a utilizar, cómo se está empezando a aplicar desde diferentes disciplinas, computación, simulación, comunicaciones y sensórica. Y luego, por último, nos gustaría acabar con algunas ideas de cómo se podría ir implantando, ¿no? Basándonos no tanto en la experiencia que tenemos en cuántica, que es relativamente reciente, sino en tecnologías que son muy parecidas, como la inteligencia artificial, que en gran medida se parecen en cuanto a comportamiento a lo que va a ser la tecnología cuántica. Entonces, si les parece o si os parece, voy a compartir una presentación sobre la que nos vamos a ir apoyando. ¿Me decís, por favor, si la veis? Creo que sí. Sí, sí se ve. Vale, yo he dejado de ver ya la pantalla, solo veo la presentación. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, también, Ana, nos ayudáis, por favor, al respeto. Bueno, pues lo que queremos es aterrizar, como decía, las tecnologías cuánticas y también con un cierto foco hacia el sector aeroespacial, ¿no? Porque, como veremos, pues es uno de los sectores donde está empezando a ser early adopter de este tipo de tecnologías, aunque, como decía, pues son tecnologías emergentes que están todavía en su infancia, no son todavía muy poderosas, pero que tenemos unas perspectivas interesantes de cómo pueden evolucionar. Bueno, comentaros también que en Tecnalia hemos estado trabajando en los últimos 3-4 años en diferentes ámbitos de la cuántica, pero desde enero de este año hemos constituido un equipo dedicado, que lo hemos integrado dentro de lo que es el ámbito de aplicación de transformación digital, que de alguna manera, pues le hemos ido dando progresivamente solidez. Actualmente somos unas ocho personas trabajando fundamentalmente en computación y algo en comunicaciones ciberseguras, pero tenemos la intención de seguir escalando este equipo también en otros ámbitos de la cuántica, como decía anteriormente, en temas de sensórica y demás. Bueno, al final, también es interesante entender que la cuántica no va a ser una tecnología aislada, sino que está integrada o va a estar integrada en otras tecnologías, sobre todo de inteligencia artificial y de computación de alto rendimiento, y que, digamos, tenemos que verla así. O sea, no pensemos que la cuántica va a ser una disciplina totalmente nueva, totalmente separada de otras disciplinas de tecnologías digitales, vamos a decir, sino que creemos que va a complementarse en algunos casos, va a hibridarse, como se suele decir, ¿Estás en mute, Guillermo? ¿Guillermo? Madre mía, ¿y desde cuándo estoy en mute? Perdón, ¿desde cuándo estoy en mute? Desde hace 20 segundos, tranquilo. No nos ha dado tiempo más que ahora. Desde la hibridación. Vale, bueno, pues digo porque no sé si he apretado algún botón o qué es lo que ha pasado. Bueno, comentaba eso, que la cuántica se hibrida con otras tecnologías y es así como tenemos que construirla. Bueno, pues empezando un poco por qué cuántica, que suele ser un poco la primera pregunta. ¿Por qué nos metemos en inteligencia artificial? ¿Por qué nos metemos en blockchain? ¿Por qué nos metemos en, en este caso, en cuántica? Que es para nosotros la pregunta clave de todo esto. Pues aunque no lo sepamos, pues vamos a ver algunas cuestiones. La primera es que estamos viendo en los últimos años un auténtico hype, como se suele decir. Estamos viendo que hay un enorme interés, se dedican recursos desde el ámbito público en inversiones más tecnológicas, en algunos casos más de aplicación en otros. Estamos viendo también que en el caso de la Unión Europea, pues se ha ido generando una estrategia bastante compacta alrededor desde las tecnologías cuánticas, tanto más desde la perspectiva académica con iniciativas como cuantera, hasta iniciativas más relacionadas con el desarrollo de infraestructuras, pero quizá de todo este paraguas de actividades en más relevantes sea el Quantum Flagship, que es, digamos, la iniciativa que pretende dedicar alrededor de mil millones de euros en diez años, desde el 2018 a el 2028, para ir cerrando el gap entre lo que es el desarrollo tecnológico de la cuántica y su aplicación en el mercado. Y de alguna manera ir tratando de penetrar estas tecnologías en aplicaciones reales, en aplicaciones del mercado. O sea, de alguna manera estamos viendo que el apoyo está siendo intenso y que esto, pues, de alguna manera responde a que hay una estrategia, a que hay un interés, a que hay una importancia detrás de estas tecnologías. Aquí hay otro gráfico que es de Yolet Development del año pasado, de junio del año pasado, que habla un poquito de las previsiones de crecimiento de las tecnologías cuánticas. Quizá lo más interesante de este gráfico pueda ser el discernir que hay como tres dominios importantes. El dominio de la computación, donde a veces también se incluye la simulación, computación-simulación, está en amarillo. Hay un segundo ámbito, que es el relacionado con la sensórica y la metrología, que está en este caso en azul. Y luego hay un tercer ámbito relacionado no solo con la criptografía, sino también con las comunicaciones ultra seguras, que está en verde. Y que, como podéis ver, lo que también representa es que, si bien lo que más subimos en prensa tiene que ver con la computación y con la simulación, desde la perspectiva de desarrollo temporal, es quizá el ámbito donde más lento se va a ir desarrollando, donde quizá el despliegue va a ser un poquito posterior en el tiempo. Estamos hablando más de cinco años, del orden de entre cinco y siete años para ese despliegue más amplio de la computación y de la simulación. Y que, sin embargo, los temas relacionados con la sensórica o con los temas relacionados con la criptografía y las comunicaciones ultra seguras se desarrollan un poquito antes. Esto también es interesante porque muchas veces en prensa, en los medios, se oye hablar mucho de la computación. Y quizá es importante tener en cuenta que la tecnología no está suficientemente madura y que esto va a seguir una curva de desarrollo un poquito lenta, o creemos que un poquito lenta, y que el despliegue real y que, digamos, el impacto real en el mercado se va a retrasar quizá cinco o seis años. Eso no quiere decir que no se pueden hacer cosas hoy día, pero de alguna manera que se puede retrasar un poquito esas expectativas de desarrollo de la computación. Bueno, esta es otra imagen que muestra un poco el estado actual de un conjunto de tecnologías. Aquí, por los símbolos, digamos, el puntito representa la parte más de computación, el triángulo representa la parte más de sensórica y metrología, y los cuadrados representan la parte de comunicaciones ultra seguras. Pues, como veis, digamos, estamos todavía, en la mayoría de casos, hemos mostrado en morado, digamos, dónde estamos actualmente, que estamos en la era de la computación con errores, vamos a decir, donde todavía algunas características como redes que sean ultra seguras, digamos, todavía no están disponibles, están, digamos, en fases todavía emergentes. Y algunas cuestiones, como llegar al internet totalmente protegido por comunicaciones cuánticas, pues, todavía están en el horizonte, no está cerca. Pero lo que también es importante es que hay cosas que sí se pueden hacer, hay algún tipo de tecnología cuántica que ya está disponible y con ellas se pueden hacer determinadas cosas. Bueno, también en este mismo estudio hablaban de cuáles son los early adopters de este tipo de tecnologías desde la perspectiva sectorial, y bueno, pues aquí también hemos resaltado en la parte de arriba, porque aparece el ámbito espacial y el ámbito aeroespacial y de automoción, como early adopters o como adoptadores tempranos, vamos a decir, de este tipo de tecnologías. Lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Porque hay, digamos, en aplicaciones de optimización, en aplicaciones de simulación, digamos, estos sectores son intensivos y, bueno, pues este tipo de tecnologías para determinados ámbitos de optimización y para determinadas aplicaciones de simulación, pues ya se pueden utilizar con las tecnologías, con el hardware, vamos a decir, actual. Bueno, aquí en este mismo estudio hablan de algunos ámbitos de aplicación, hemos resaltado también desde el ámbito aeroespacial, digamos, desde una perspectiva más de aplicación final en el vertical, pero quizás sea más interesante ver, para el País Vasco, en el eje horizontal, ¿no? Este tipo de procesos de negocio donde se pueden aplicar la cuántica, que pueden ser para diferentes sectores, pero que específicamente en el ámbito aeroespacial pueden ser muy interesantes y quizás es aquí donde podamos hacer un poco zoom, ¿no? Como decía, problemas, todos ellos relacionados con la optimización, donde quizás con tecnologías actuales, pues a veces o bien por complejidad o bien por velocidad de proceso, pues quizás se quedan cortas y que con tecnologías relacionadas con la cuántica, pues podemos acelerarlas, podemos reducir los tiempos, podemos incrementar la complejidad, en fin, podemos resolver problemas en principio más complejos que con OPS. Bueno, y ya para terminar, porque luego te voy a dar el paso a mis compañeras, digamos, los focos de actuación donde por lo menos nosotros estamos priorizando la especialización y la, digamos, la realización de algunos todavía casos de uso, no voy a decir que sean casos de negocio, pero casos de uso, nos estamos enfocando a computación y simulación porque de alguna manera se nutren o nos nutrimos de personas que tienen competencias en tecnologías muy similares como es la inteligencia artificial, la optimización y similares. El segundo ámbito de actuación que se está desarrollando tiene que ver con la protección de sistemas de información, tanto comunicaciones como almacenamiento de información con mecanismos de ciberseguridad y con sistemas de protección para el intercambio de claves y para crear comunicaciones que son más robustas ante ataques y escuchas. Y luego quizá el área donde todavía estamos, por lo menos por parte de Tecnalia, algo más, perdonad, algo más retrasados porque requiere inversiones en laboratorios y en equipamientos en el ámbito de sensórica, pero también es un dominio donde tenemos intención de desarrollar porque, como veremos en algunos de los casos, la sensórica cuántica nos da niveles de precisión hasta mil órdenes de magnitud superior que las tecnologías convencionales. Para aplicaciones de vibraciones, de aceleración, digamos, para determinados tipos de aplicaciones muy propias o muy características en el mundo industrial, pues este tipo de tecnologías aparentemente dan una ventaja sustancial. Entonces, para terminar mi introducción de por qué cuántica, pues quizá resumir con esto, es decir, al final cuántica otorga la supremacía en inteligencia artificial y en más cosas, en simulación, en comunicaciones, en ciberseguridad. Pero solamente con esto, con este enunciado, es decir, que con la tecnología cuántica podemos obtener resultados en inteligencia artificial muchísimamente, muchísimo más elevados que con las tecnologías convencionales, ya es suficiente como para pensar o para profundizar un poco en esta tecnología, ¿no? Porque para nosotros la inteligencia artificial es el núcleo de la transformación digital. Es, digamos, de todas... Hay otras tecnologías que colaboran en hacer un mundo mejor, ¿no? Pues el multiverso, la ciberseguridad, etcétera, etcétera, pero la inteligencia artificial es realmente la tecnología que consigue mejorar, ¿no? Mejorar el tráfico, mejorar la logística, mejorar las emisiones, mejorar las cadenas energéticas. O sea, digamos, es la que puede lograr un impacto relevante en la sociedad, en el medioambiente y, por supuesto, también en el tejido económico. Bueno, yo me he extendido quizá un poquito más de lo previsto, como siempre, pero voy a dar el paso ya a mis compañeras para que introduzcan, digamos, algunos casos de uso, como decía, en el ámbito de la computación y simulación y luego en el ámbito de las comunicaciones ultraseguras y sensórica. Esther, ¿quieres que pase yo las traspas? Pues me vas diciendo, por favor. Sí, pasa a la siguiente. Vale, bueno, vamos a arrancar una siguiente parte de la presentación hablando de los casos de uso aplicados sobre todo a este entorno, a este dominio. Y, bueno, yo voy a arrancar con la parte de computación cuántica y de simulación, ¿de acuerdo? Luego llegará Alejandra con la sensórica y las comunicaciones. ¿Pasa la slide? Vale, bueno, voy a empezar diciendo qué es quantum computing, ¿vale? Es un nuevo paradigma que está en contraposición con lo que se viene haciendo hasta ahora, que tiene que ver con la computación clásica, ¿no? ¿En qué se basa quantum computing? Pues está basado en aprovechar determinados fenómenos que ocurren en el mundo microscópico, para que no vemos que en el mundo macroscópico, en el mundo real en el que nosotros movemos, pero que tienen determinadas capacidades que pueden hacer que una computación sea muchísimo más óptima, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, cuando hablamos de computación, pues el concepto de que antes, antiguamente, o bueno, lo que se sigue usando en la parte clásica, la unidad básica de información es un 1, un 0, de forma, no puede albergar esa unidad de información dos, dos, una probabilidad de tener ambas cosas a la vez, un 1, un 0 a la vez, en cambio la computación cuántica te da ese poder de que su unidad mínima de información, la básica, es capaz de albergar una probabilidad de que esta unidad almarcene un 1 o un 0. Cuando colapsa, va a ser un 1 o un 0, finalmente, pero durante todo el procesamiento, puedes configurarlo para que sea un 1 o un 0 de una forma probabilística. Esto sumado a otros fenómenos, como puede ser, por ejemplo, el entrelazamiento, entanglement, que significa que si yo tengo una unidad de información que puede ser un 1 o un 0 a la vez, el concepto de la vez es una forma de decir que probabilísticamente puede ser un 80% un 0, un 20% un 1, puedo hacer que si dos de esas unidades están anidadas, están enlazadas de alguna manera, cuando una se mueve y cambia su probabilidad, la otra cambia de forma automática, ¿vale? De esa forma están unidas en esa computación. Esto se suele unir, cuando unes estos dos fenómenos, lo que te ocurre es que puedes teorizar acerca de cómo un ordenador cuántico procesa los datos. Entonces, en un procesamiento actual, cuando tú haces algo de forma clásica, si tú quieres repetir un experimento varias veces, tienes que hacerlo de forma secuencial, ¿no? O paralelizarlo, pero no deja de ser un procesamiento secuencial, porque las unidades básicas de información solo están en 1 o un 0 de forma categórica. Entonces, lo que ocurre cuando procesamos de forma cuántica es que en el momento en que está procesando, antes de que tú lo leas, todas esas probabilidades funcionan a la vez. Entonces, si yo tengo algo que está en un 80-20 unido a algo que también está en un 20-80, por ejemplo, al contrario, cuando uno se mueve, esta se desplaza y, además, a la vez, todo lo que puede ocurrir, todo lo que es viable en el procesamiento para esas dos unidades, está ocurriendo de forma paralela, ¿vale? Entonces, lo que nos lleva todo este paradigma de computación cuántica es que tiene alguna ganancia con determinados procesamientos que se están haciendo actualmente en clásica. Normalmente se divide toda la parte de computación cuántica en dos grandes lotes. Uno que tiene que ver con el Quantum Machine Learning, que es lo que nosotros haríamos en clásica con Machine Learning tradicional o Deep Learning o Reinforcement Learning o cualquier técnica de inteligencia artificial aplicado en un HPC clásico, llevado a un ordenador cuántico, o tenemos también la línea de Quantum Optimization, que es lo que nosotros venimos haciendo también en clásica con optimización inteligente llevado a una computadora cuántica. Un ejemplo, por ejemplo, de los que se está usando ahora mismo la computación cuántica en este sector es Airbus, por ejemplo, planteó un problema que tenía que ver con, en clásica normalmente, bueno, tiene varios nombres, pero normalmente se llama el Next Up Problem, ¿no? Que es el problema de la mochila. Tengo que meter determinados ítems dentro de una mochila, pero mi mochila tiene una capacidad máxima. Tengo que intentar, por ejemplo, maximizar el número de ítems que yo introduzco dentro de la mochila, pero no sobrepasando la capacidad que yo tengo. De este problema, que es muy básico, hay muchísimas variantes. Por ejemplo, Airbus lo que plantea es que yo tengo que cargar un avión de forma, por ejemplo, que maximice el beneficio, porque cada paquete que yo meto tiene un beneficio asociado y tengo que cumplir también determinados requisitos en esa optimización que ejecuto. Por ejemplo, que obviamente el espacio que yo tengo dentro del avión es finito, no puedo pasarme de la capacidad existente dentro del avión. Cada paquete tiene una X y una Y, tiene un tamaño de una anchura y una largura, tiene un peso asociado a este paquete, y además tienes otras restricciones que vienen dadas por las características del avión. ¿Cómo puede ser? Que no puedo meter paquetes ignorando que el centro de gravedad tiene que cumplir determinados criterios, no puede salirse de determinados bounds, límites. O, por ejemplo, que la fuerza de asociamiento tampoco puede resquebarjarse y superar aquella curva que te da el fabricante. Entonces, en realidad lo que te hace la computadora cuántica es aplicar un algoritmo de optimización para buscar qué paquetes van a entrar dentro del avión, en qué posición van a entrar, cumpliendo todas las restricciones que son de safety o de seguridad del avión, además de maximizar, que es generalmente objetivo, el beneficio esperado de la carga. Este es un ejemplo, entre muchos de los que hay, porque la línea de quantum optimization es quizás la que más se está aplicando en el contexto de quantum. De este tipo de problemas tenemos muchísimos. En contenedores puede ser dentro del avión, pero puede ser también dentro de barcos. Puede ser optimizar... Cuestiones, por ejemplo, de eficiencia energética para un entorno en una ciudad o un municipio. Hay muchísimos ejemplos de quantum optimization y seguramente si buscáis en Google o en cualquier bibliografía vais a encontrar mayoritariamente un peso muy grande en lo que se está aplicando en quantum, en la línea de optimización versus lo que está haciendo en Massive Learning. Pasa a la siguiente. Luego hemos dividido la parte de simulación en dos bloques. Hay una parte de simulación entendido como vamos a simular un proceso a escala macroscópica, por ejemplo, como puede ser las simulaciones que se ejecutan dentro de, por ejemplo, un proceso de estampación para ingeniería automovilística, por ejemplo, todos estos procesos que son de simulación a escala macroscópica, normalmente lo que se basan es en modelos bien FVM o FDM, modelos numéricos de elementos finitos, de volúmenes finitos o de diferencias finitas, que en realidad siempre se basan en que yo voy a... tengo que averiguar qué ocurre en un proceso a lo largo del tiempo para ver si el resultado es lo que yo desearía que ocurriera y en realidad siempre se basan en voy a coger el espacio, le voy a hacer un gris, le hago un mallado y entonces aplico ecuaciones a toda la parte del gris para ver en el final de la ejecución cómo me queda todo el gris, cómo se han ejecutado, cómo han ejercido ahí las fuerzas o todas las ecuaciones que necesitamos computar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que todo esto normalmente, pues por ejemplo, nosotros lo vemos en Tecnalia para un proceso de estampación, una simulación, pues tarda del orden de una semana mínimo, ¿no? Entonces lo que están haciendo en clásica es se llevan toda esta computación a sistemas de clásicos, pero muy potentes, un HPC, por ejemplo, para ejecutar, por ejemplo, cómo hacer bus a día de hoy, que es lo que se está llevando a computación cuántica en modelos de dinámica de fluidos para averiguar qué ocurre con el aire alrededor del avión. ¿Qué ocurre con Quantum? Que teóricamente todas estas ecuaciones que residen en esta malla, que son normalmente ecuaciones lineales muy largas, tienes una ganancia cuando te la llevas en un ordenador cuántico, porque se supone que esas operaciones son más sencillas para la... o se ejecutan más rápido dentro de este nuevo paradigma. Sin embargo, hay otra parte de computación cuántica que quizás es el nombre más usado que tiene que ver con... ¿Qué pasa, Guillermo, por favor, a la siguiente? Que tiene que ver cuando realmente simulamos un sistema cuántico, ¿vale? Y entonces nos vamos a simular fenómenos que sí que ocurren a escala atómica o subatómica. En ese caso, por ejemplo, lo que ocurre es que tú le estás dando a un ordenador que si es clásico, no deja de ser una calculadora gigante a la que tú le embebes un montón de librerías para que entienda, aunque no llegue a entender qué está ocurriendo y pueda aproximar tu problema versus lo que hace un ordenador cuántico que teóricamente lo que te dice es si yo todo lo que ocurre a nivel microscópico yo soy capaz de entenderlo porque mi computadora ya se rige por esas leyes, teóricamente es mucho más liviano para un ordenador, para un simulador cuántico entender qué está ocurriendo ahí abajo. Y aquí lo que me gustaría hacer mención es que cuando se habla de inteligencia artificial, que ya lo ha introducido también Guillermo, lo que ocurre en escala macro con inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no entiende lo que está ocurriendo. La inteligencia artificial no hace magia. Lo que ocurre es que la inteligencia artificial aprende patrones. Entonces, siempre se dice que no hace magia simplemente porque depende totalmente de todos los datos con los que tú alimentas el algoritmo. realmente lo que hacemos es si tuviéramos que llevarnos la inteligencia artificial al terreno del diseño de materiales, lo que hace es que yo tengo por ejemplo una cadena de monómeros que compone un polímero, yo genero un descriptor, tengo que hacer simulaciones o ejecuciones en laboratorios reales de las propiedades de un deseables, por ejemplo, para el material que yo quiero diseñar y mi ordenador lo que hace clásico con la inteligencia artificial es intentar generar un modelo que sea capaz de aproximar cuál es la propiedad, cuál es el comportamiento de la propiedad en estas cadenas por ejemplo de monómeros. En realidad la IA no sabe qué está ocurriendo debajo, lo único que dice es tú dame datos, dame la etiqueta de lo que esperas que salga, lo que tiene que salir porque lo has hecho en laboratorio que mi modelo lo que va a intentar es aproximar esa función de forma matemática. Esto es muy diferente a realmente entender qué está ocurriendo abajo a nivel cuántico. Entonces, hay una línea muy grande en la parte de simulación cuántica que trata de llevarse esos problemas por ejemplo de diseño de materiales a un ordenador cuántico. Lo que pasa es que a día de hoy como bien os ha dicho Guillermo estamos en la NISQIRA y lo que significa es que tenemos ordenadores que tienen ruido a día de hoy y que también tienen una capacidad limitada por algunos con ciento por ejemplo 27 qubits. Esto lo que te hace es que las simulaciones que se pueden hacer a día de hoy son bastante sencillas y muy pequeñitas pero se espera que cuando los ordenadores crezcan estas ejecuciones de simulación cuántica realmente saquen todo el valor que puede tener este paradigma en la aplicación de diseño de nuevos materiales. Diseño de nuevos materiales que pueden ser desde diseño de materiales como que quieran una determinada propiedad que puede ser propiedades dieléctricas pues capacidades de aguantar determinadas fuerzas de torsión lo que sea a nivel de materiales o puede ser por ejemplo pues materiales bio materiales por ejemplo más ligeros para el contexto aeronáutico o por ejemplo combustibles bio que tengan determinadas capacidades o que sean más eficientes. Así que hay una línea muy grande en quantum simulation por ejemplo para intentar meter o o averiguar qué ocurre con las rutas químicas dentro de un ordenador cuántico. Y bueno esto yo creo que igual he ido muy rápido que normalmente hablo muy rápido pero creo que no me salió el tiempo es que teníamos mucha presión con el tiempo. Vale ya le dejo a mi compañera Alejandra para que siga con las comunicaciones y la sensórica. Hola hola a todos bueno pues ahora me toca a mí las comunicaciones y y la sensórica pasa un poco de este es un ejemplo de un de un caso de uso que han publicado un grupo de de empresas industriales alemanas donde están viendo posibles casos de uso donde puedan aplicar tecnologías cuánticas y y es curioso porque la empresa que está detrás de esto es una aseguradora y está viendo que hay un problema con con la ciberseguridad y y dice que bueno pues que deberíamos utilizar técnicas de técnicas cuánticas para para lo que ya aquí igual de todo esto me quiero que os quedéis con dos palabras que son claves para el tema de la ciberseguridad que es QKD que es para la distribución de claves esto es para el uso en claves de para la el cifrado síncrono y luego otra cosa que llaman los 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 cuanticos y nuestras comunicaciones se van se están viendo potencialmente atacadas Ya no vale nuestra manera de cifrar como teníamos hasta ahora, porque los ordenadores cuánticos son más potentes y en un momento dado van a llegar a poder descifrar lo que nosotros tan hábilmente habíamos cifrado. Entonces, me quiero quedar con estos dos conceptos de esta slide, que es, incluso gente que está fuera del mundo más técnico, como puede ser esto, que es una aseguradora, está pensando en que vamos a necesitar algo para las comunicaciones, para el tema de cifrar, de cómo vamos a cifrar los datos. Paso a la siguiente slide. Que es capaz de descifrar los datos que habíamos nosotros previamente cifrado con los algoritmos que existen actualmente. Este algoritmo de SOR, no os preocupéis ahora mismo, no tenéis que ahora mismo cambiar vuestros datos, porque a día de hoy, con los ordenadores como los tenemos ahora, no es capaz de descifrarlo. ¿Por qué? Porque estamos en una época que decimos que son la NICS área, hay mucho ruido y todos los bits que tenemos no los podemos utilizar para computar. Pero se espera que, tal y como está creciendo, es posible que en menos de diez años esto pueda ser… potencialmente podemos ver nuestros datos en peligro. Tampoco nos pillen de su petón, porque ya se ha empezado en el 2015, ya pensaron que esto podía ser un problema. Y en el 2016, NIST, que es una agencia americana, que principalmente se encarga de temas de estandarización y es muy reconocida en el tema de ciberseguridad, propuso hacer un concurso para ver posibles algoritmos que podíamos generar que ni siquiera los ordenadores cuánticos fueran capaces de descifrar. Entonces, empezaron poco a poco y vieron que teníamos dos tipos de problemática. Una es para el intercambio de claves, por ejemplo, cuando estamos navegando en nuestro navegador y queremos poner en la 7 TPS, pues cómo podríamos cifrar esos datos. Digamos lo que son las… para problemática, ¿qué? Y luego hay otro tipo de cifrado que también necesitamos, que es para otro caso de uso, que es para el tema de la firma, la firma digital. En estos concursos, ya digo, se propuso en el 2016, han ido saliendo distintos y a día de hoy estamos en la tercera ronda de pruebas, han ido cayendo más o menos. Y ahora mismo tenemos siete algoritmos finalistas. Cuatro están para el tema de HTTPS, para lo que llamamos CAMP y tres para la firma digital. Y por si fuera poco, hemos dejado ocho candidatos en reserva, que son cinco para CAMP y tres para firma digital. Esto de los que tenemos candidatos, no, principalmente es porque tenemos, le llamamos, lo que se llaman familias para encriptar y utilizan ideas parecidas. Entonces, lo que dice NIST es que se espera que para este año, casi a finales, ya decidan cuáles son los algoritmos finalistas y empiecen a estandarizar lo que es la implementación. No obstante, nos proponen que ya desde este año empecemos a hacer implementaciones de estos algoritmos, porque ya os adelanto que haciendo pruebas nosotros hemos visto que no hay uno ideal para todo. Tienen sus pros y sus contras en función de para qué los quieras utilizar. Algunos tienen más consumo de recursos, algunos son mejores para enviar grandes cantidades de datos, otros para enviar cantidades pequeñas, pero muy frecuentemente. Cada uno tenemos, esos son nuestras primeras pruebas que hemos estado haciendo. Pero lo que sí quiero adelantar es, tenemos aquí un problema. NIST ha empezado a hacer esto y se espera que para este año ya tengamos los finalistas. Con lo cual, bueno, ya tenemos algo andado. Pásame la siguiente transparencia. Y esto aquí os presento a mis niños cuánticos. He querido poner aquí una foto de equipos que tenemos en Tecnalia para que veáis que esto no es ciencia ficción, que realmente hay cosas. Y dentro del tema de las comunicaciones, os decía que también tenemos un tema para lo que es el intercambio de cloud y de manera síncrona. Ya en el 84 salió un protocolo estandarizado para ver cómo podíamos comunicarnos. Esto se hizo de manera teórica, pero bueno, ya veis que ya ahora mismo tenemos equipos comercializados donde podemos ver estos temas. Y esto lo que utiliza es, por la manera intrínseca de cómo es la mecánica cuántica, tenemos aquí en temas de comunicaciones, siempre hablamos de Alice y Bob, pues Alice y Bob, que tenemos aquí en la casita, están comunicándose, pero Eva, la vecina cotilla del quinto, quiere escucharles. Bueno, gracias a la física cuántica, a cómo es la mecánica cuántica, podemos saber si Eva está en medio y está escuchando o no. Esa es la bondad de todo esto. Pongo la siguiente transparencia. Bueno, hay dos maneras de comunicarnos utilizando distinta mecánica cuántica. Aquí os voy a explicar cómo más fácilmente se entiende. Esto utilizamos, ahora mismo estamos utilizando fibra óptica. ¿Por qué? Porque la luz y los fotones es una partícula de lo que hablamos de partículas atómicas, que dado que la llevamos conociendo y trabajando sobre ella y tecnología durante mucho tiempo, sabemos influenciar sobre la luz, bueno, pues es la más fácil para utilizar nosotros. Y utilizamos fotones por fibra óptica para comunicarnos, en este caso. Y lo que hacemos es, Alice decide una manera en que va a polarizar los fotones y decide unas bases de polarización. Y Bob, pues piensa en otras bases de polarización. Se adelantan un churro de botones que los van codificando con estas bases de polarización y luego van comparando pues cuáles aciertan y cuáles no. En ningún caso se pasan los datos en sí, sino simplemente se comunican las bases utilizadas. Cuando Eva detecta, no sabe, cuando Eva la pinchamos en medio, no sabe qué bases están utilizándose para codificar. Entonces, no puede detectar los datos en sí. Y en el momento en que se pincha la red, realmente, esto es lo que nos pasa con el tema cuántico, que en el momento que mides, el estado cuántico se pierde, porque colapsan los valores. Entonces, nunca podemos, siempre que está Eva, colapsa los valores, afecta a cómo lo estamos midiendo y Bob no le llegan nunca los valores iguales, si se quiere poner en medio. Entonces, es una manera muy fácil, bueno, muy fácil, de ver que gracias a la mecánica cuántica, siempre que se mete una persona en medio, la podemos detectar. Y, bueno, un poco es esto. Ahora mismo utilizamos fibra óptica, pero se está pensando en, bueno, quitemos la fibra óptica y intentemos utilizar microondas. Y también se está intentando utilizar este paradigma de la de, ¿lo tiene claves? En la comunicación entre satélites, satélite con tierra. Esto lo han estado probando los chinos y con fibra óptica ahora mismo se lo llegamos, lo malo que tenemos es que se lo llegamos a comunicarnos con los equipos que tenemos en Tecnalia, 100 kilómetros y con, de manera experimental, máximo 200 kilómetros, que no es mucho. A nivel de microondas, a nivel de comunicación con satélite con microondas, se está, China dice que lo puede hacer y se está haciendo pruebas, pero, bueno, estamos en ello. Pero esto es a nivel todavía muy, muy prototipo y no está tan cerrado. Y ahora sí hablamos a la siguiente, que es el tema de los sensores. Estos son ejemplos de sensores que hay y es que el tema de la sensórica pues está cambiando, está cambiando muchísimo con el tema de la cuántica. Aquí veis ejemplos y áreas donde podemos tener sensores. Lo que más está evolucionando son los relojes atómicos, que midiendo niveles de energía a nivel cuántico, pues podemos ser todavía más precisos. También se están creando sensores de gravedad, acelerómetros, de rotación, magnéticos. Es verdad que no todos los hemos logrado hacer más pequeños, como para poner en espacio, pero sí que hay algunos que sí que son pequeños y se está tratando, los que hay, se está tratando de minimizar. Pásame a la siguiente slide. Esto lo que vemos es distintas temas que podemos medir, distintas áreas que podemos medir. Y dividimos los tipos de medidas en tres tipos de medidas. Los de tipo 1, lo que medimos son niveles de energía y esto es bastante parecido a lo que funcionarían los sensores clásicos. Sí que es verdad que tenemos una mejora en cuanto a la precisión. Los de tipo 2, lo que midan es la coherencia de objetos cuánticos. Es una de las propiedades cuánticas que hay. Esto lo que ofrece es la reducción de ruido y aumenta la sensibilidad. Y los de tipo 3, que son los que parece que van a ser la pera y son los que potencialmente ofrece más mejoras, estos usan lo que Esther estaba hablando del antrenlacamiento, entanglement y derivadas. Y esto, bueno, pues mejora la sensibilidad mucho más allá de los límites clásicos. Por eso, los de tipo 3 son los que actualmente consideramos que potencialmente van a hacer un gran cambio en el tema de la sensibilidad. Pásame al siguiente, la siguiente, ¿sabes? Bueno, veréis que esto es muchísima información, pero bueno, lo que quiero contar aquí son dos áreas. La parte de la izquierda, estos son ejemplos de pruebas que se han hecho de tecnologías cuánticas cuando hacemos mediciones a distancia. Entonces, hablamos sobre todo de la iluminación cuántica activa. Esto se ha probado en el laboratorio y se ve que es robusto en presencia de ruido y de transmisiones un poco ruidosos. Entonces, se espera que esto de la iluminación cuántica mejore tanto los radares como los sensores remotos. Luego tenemos los esquemas de interferómetros que podemos tener como dos clases. Uno, que miran, creo que son los primeros, que realmente se ve que se pueden aplicar en misiones del espacio que requieran una gran sensibilidad en las medidas para la fuerza, para la aceleración, para el movimiento. Y luego, los segundos tipos de interferómetros son más, que llamamos interferómetros de imagen. Y estos potencialmente van a poder usarse en misiones de astrofísica. Y luego, el tercer tipo de mediciones que tenemos aquí, de áreas donde podemos trabajar, le llaman la superresolución óptica. Que esto lo que mire, mire solo una cosa, pero es muy específica, que es cuando queremos medir cuando hay dos puntos de luz que están colapándose. Bueno, pues, esto todavía no está muy maduro, pero tiene pinta de que aquí vamos a poder una verdadera montana. Y para que veáis que esto realmente tiene importancia y que realmente vamos a hacer una gran mejora, en el otro lado de la segunda tabla, una de las tablas tres, esta vez aquí, vemos un poco lo que son, hasta qué punto podemos hacer la mejora a la performance. Y ya sea con las pruebas que hay actualmente, ya todo el mundo está, como que está ya acordado entre todo, tanto industria como industria académico, que realmente aquí vamos a tener una gran mejora de la performance. Además de las áreas que se habían contado ahora para las mediciones en remoto, en esta tabla tres también se incluyen cosas que podemos mejorar para los sensores, que es el procesamiento de los datos con algoritmos que están inspirados en cuántica y también la medición del ángulo cuántico. Entonces, lo que estamos viendo en esta tabla es que las mejoras que se esperan son de órdenes bastante altos en comparación con lo que hay ahora. Es por eso que lo que decimos, que la sensólica, que parece tan poca cosa, pues ahora mismo es de lo que más maduro está dentro de la parte cuántica y se espera que se vaya a poder utilizar en el mundo aeroespacial en breve. Ya, de hecho, lo que se estaba comentando, por ejemplo, con las comunicaciones que decíamos de QKD, que estaban con los satélites en China, ahora mismo China está intentando todo satélite que sube, les incluye un detector de fotones cuántico en todo satélite que sube para cuando la tecnología de la transmisión de claves esté más madura a nivel de radiofrecuencias, voy a tener al menos el sensor metido en el satélite. Entonces, se está intentando poco a poco, si no está maduro, al menos tenerlo ya preparado para que cuando esté maduro poder utilizarlo. Y pasa a la siguiente slide. Y luego, además, hablaros de lo que tenemos, que ahora con los PERTE, en el PERTE de aire espacio, si buscáis la palabra cuántica, dentro de uno de los objetivos ya está específicamente un objetivo donde habla que se quiere apostar por las comunicaciones cuánticas y la seguridad. Entonces, esto que os estaba comentando es uno de los puntos claros. Pero es que, además, todo el tema de la computación y la simulación está, de alguna manera, embebido de manera transversal. Y no solo es que hay que hacer los casos de uso y demás, sino que esto no se aprende de la noche a la mañana, sino que hay que capacitarse y prepararse, porque no es algo de, ah, pues me lo descargo y lo utilizo, o me leo en este libro y ya está, sino que realmente preparar y buscar gente que trabaje en esto, pues está bastante complicado. Primero, porque los que estaban trabajando hasta ahora eran principalmente físicos o matemáticos y estaban mirando mucho a nivel ciencia pura. Y ahora se está intentando que esto de la computación ya no es tanto ciencia pura y es más ciencia aplicada. Y no hay tantos perfiles que cubran esto. Entonces, hay que prepararse dentro de las empresas para tener gente preparada para cuando esto explote y no es algo que salga de la noche a la mañana. Estos son los objetivos que aparecen aquí. De hecho, por ejemplo, en los seis salía cosas como la digitalización de centros fabriles, donde hay cosas como lo que ha hablado Esther de la computación cuántica o la simulación, de simular parte de cómo se va a fabricar, es un área clara donde se podría aplicar. Pásame a la siguiente. Y luego, si vemos actuaciones que se van a hacer, bueno, pues comentar estas dos. Uno, la parte de las comunicaciones cuánticas, que hay bastante dinero metido aquí. De hecho, para el tema de la comunicación cuántica, se está mirando que se va a invertir desde el punto, desde el Ministerio de... ¿Qué es el Puntos Económicos y Transformación Digital? Creo que lo he dicho bien. Y van 125 millones solo para la comunicación, para las comunicaciones cuánticas. Y luego, bueno, no solo está para el mundo espacial, sino como pilar transversal, teníamos esto de sostenibilidad, digitalización, en entornos fabriles, donde todo el tema de la computación cuántica y la simulación cuántica encaja perfectamente como casos donde podemos practicar esto. Incluso en estos PERTES ya se está poniendo acento en que hay que prepararse para aplicar estas tecnologías cuánticas. Creo que con esto os he contado... Creo que os quería comentar. Le paso el relevo a Guillermo. Muy bien, pues gracias. Bueno, pues hemos hablado un poco de por qué cuántica, hemos hablado de para qué desde la perspectiva aeroespacial y ahora me gustaría terminar un poco con algunas ideas sobre cómo podemos meternos o cómo podemos adentrarnos en este mundo. ¿Por qué? Porque, digamos, la situación no... A pesar de todo el hype que hay, pues las cosas realmente están con algunas barreras. Como estamos comentando todo el rato, la tecnología... Estamos en la era NIS, que desde el punto de vista de computación, desde el punto de vista de comunicaciones, pues todavía no estamos con tecnologías de entrelazamiento, que serían las claves para hacer sistemas súper seguros o desde la perspectiva sensórica, pues las tecnologías son todavía muy grandes, requieren mucho volumen, necesitan en algunos casos refrigeración, criogenia, que los hace absolutamente impracticables para que lleguen al mundo real, vamos a decir, del día a día de la industria, etcétera, etcétera. Entonces la tecnología está de momento inmadura. Y luego también hay algunas incertidumbres. Hay gente que piensa que no vamos a ser capaces de dominar de manera escalable digamos esta tecnología cuando subamos a millones de qubits. Actualmente, como decía Esther, pues estamos trabajando con ordenadores que tienen unos pocos qubits, hasta 5.000 en algunos casos, pero en general por debajo de los 127 qubits. Y bueno, pues hay quien piensa que es muy difícil que esto escale, que sea robusto, que no tenga ruido, que pueda funcionar en condiciones térmicas adecuadas, etcétera, etcétera. O sea, hay una cierta, digamos, precaución acerca de la tecnología. Luego, por otro lado, la siguiente barrera es que, como hemos visto en el mundo de la IA, pues las capacidades y las competencias en las organizaciones son muy limitadas y que requieren una combinación de disciplinas que a veces es difícil de encontrar en organizaciones que no son específicamente de este mundo. Si vamos a una empresa finalista, una empresa del sector aeroespacial y demás, el de disponer de las capacidades para manejar estas tecnologías, pues no es nada sencillo. Y luego, bueno, pues también hay mucha incertidumbre acerca de cuál es esa supremacía de la cuántica, cuál es la eficacia, digamos, que las tecnologías cuánticas van a conseguir respecto a las tecnologías clásicas de computación. Y aquí quizá incidir que realmente no se está hablando tanto de mejorar la eficacia, sino de mejorar la eficiencia en el mundo cuántico. Es decir, si podemos hacer operaciones, hay algunas operaciones, antes Alejandra hablaba del tema de cifrado, los algoritmos de cifrado se basan en números que tienen una longitud igual de 300 dígitos, pero que son el producto de dos números primos, un ordenador convencional podría calcular, haciendo muchas operaciones, cuáles son los factores de ese número y cómo se puede descomponer en la multiplicación de dos números primos. Pero tardaría muchísimo tiempo y muchísimos recursos en obtener esa información. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, para algunos tipos de problemas, la computación cuántica es más eficiente, porque es capaz de calcularlo, digamos, en menos tiempo, utilizando menos memoria, utilizando menos capacidades de computación. Entonces, digamos, todavía estamos en un escenario donde hay bastantes incertidumbres. Si pensamos un poco en cómo se ha hecho la adopción, para mí, que es ejemplar, o sea, que sirve de referencia para el caso cuántico de la inteligencia artificial en el sentido amplio, porque la inteligencia artificial es un paraguas de un montón de tecnologías, pero si vemos cómo lo han hecho las organizaciones, podemos intuir que la cuántica va a ser algo parecido, o podemos suponer que la cuántica va a ser algo parecido, que las organizaciones van a seguir como olas de adopción, aquí hemos dibujado como tres olas, la parte de abajo sería la primera, donde las organizaciones empiezan a hacer seguimiento, empiezan a hacer un poco de monitorización de la tecnología, empiezan a evaluar qué tipo de cosas se pueden, para qué tipo de problemas se puede utilizar dentro de la organización, incluso empiezan a hacer algún tipo de inversión en algún caso de uso, en algún caso de negocio, y empiezan, digamos, de alguna manera a probar estas tecnologías, pero desde una perspectiva un poco experimental. El segundo nivel, la segunda ola, es cuando ya las organizaciones se convencen, y como está ocurriendo con inteligencia artificial desde el año quizá 2019, 2020, donde las organizaciones dicen, independientemente del sector en el que estoy, necesito tener competencias de inteligencia artificial, necesito tener gente que sepa de datos, que entienda de plataformas de computación, que entienda de algoritmia, que entienda de machine learning, o sea, empiezan primero las empresas más grandes, pero poco a poco las empresas medianas. Y creemos que esta segunda ola, pues es una ola en cuántica realmente más compleja que en inteligencia artificial, porque el tipo de competencias que se requieren para desarrollar soluciones con estas tecnologías, pues son aún mucho más sofisticadas que con las de inteligencia artificial, que ya eran bastante sofisticadas. Y luego la tercera ola es cuando ya, digamos, las organizaciones ya disponen de sus propios equipos, ya tienen, digamos, una ruta de intervención de cómo creen que pueden ir desplegando, digamos, soluciones de cuántica, en este caso, en los diferentes procesos de negocio, pensamos que no va a ser cuántica, sino que va a ser una hibridación de cuántica con clásica, en casi todos los casos, y empiezan un poco a escalar, a desplegar y demás, porque como en el caso de inteligencia artificial, no se trata de proyectos de inteligencia artificial, son procesos de incorporación de tecnología que no acaban nunca. O sea, al final, si introducimos tecnologías de optimización en casi cualquier ámbito de la organización, pues eso no suele ser un proyecto que se inicie y acaba, sino suele ser un proceso que va escalando progresivamente, que cada medida que se tienen más datos se incrementa la optimización, donde, pues al final son proyectos de muy largo plazo, que continúan, como digo, en el tiempo, por un periodo. Entonces, un poco para ayudar a las empresas en estas primeras etapas, en esta primera fase, pues también estamos diseñando una especie de starter kit, o sea, una especie como de servicio low level, de entry level, por así decirlo, que de alguna manera ayude a las empresas que no están en este mundillo de las tecnologías ni de la cuántica, pues un poco a entender, a facilitar cómo estructurar, digamos, mentalmente en esta materia, ¿no?, de tecnologías cuánticas, entender en qué medida están, qué potencial existe dentro de la organización, calibrar ese potencial para ver si se pueden abordar iniciativas en cuántica, y también tratar de identificar una hoja de ruta con posibles áreas más favorables de intervención desde varias perspectivas, ¿no?, desde la perspectiva de impacto, lógicamente, es decir, en qué medida ese caso de uso, ese problema, si se resuelve, pues va a tener un impacto en ahorros o en mejora o en ingresos o en lo que sea, pero también desde otras perspectivas, pues un poquito más intangibles que tienen que ver un poco con el riesgo percibido, que tienen que ver con el uso de recursos y personas críticas, o que tienen que ver con el encaje organizacional desde el punto de vista estratégico, pues qué pasaría si ese caso que estamos trabajando, pues no conseguimos el éxito pleno, nos quedamos al 50%, bueno, en qué medida, aunque no nos lleguemos al 100%, pues al final estamos contribuyendo en nuestro posicionamiento estratégico como organización. Bueno, pues estamos desarrollando este Startup Kit y, bueno, pues todavía basado un poco en nuestra experiencia en el mundo más clásico de la transformación digital y de la inteligencia artificial, pero que creemos que son pilares que podemos trasladar relativamente bien también al mundo de la cuántica. Y luego, también un poco para terminar, comentarles que nuestra visión, un poco de lo que pretendemos o nuestra propuesta de valor en este ámbito, pues la estamos estructurando en torno a estas tres ideas, es decir, queremos centrar nuestra propuesta de valor más en ayudar a las organizaciones a crear equipos que desarrollen digamos la capacidad cuántica dentro de la propia organización que lo que sería el desarrollo de casos concretos, ¿no? O sea, porque pensamos que tiene mucha similitud con el mundo de la inteligencia artificial. O sea, no se trata tanto de ir resolviendo casos aislados de optimización o de simulación, sino al final como una organización digamos, en bebe de todas estas competencias para poder construir con esa hoja de ruta que antes dibujábamos digamos, soluciones que den respuesta a sus diferentes problemas, a los diferentes problemas de los procesos de negocio. Y también en esta fase inicial pues estamos trabajando mucho en conectar ecosistemas, ¿no? Se están creando ecosistemas a escala internacional, en Europa, a nivel estatal, a nivel local también. Bueno, pues también nos parece interesante que aprendamos conjuntamente, que conectemos unos con otros porque al final no hay tantos recursos para abordar proyectos ambiciosos de cuántica y que necesitamos ir ensamblando bien con otros pares tanto del mundo académico como del mundo empresarial pues para ir creando más esas críticas dentro del territorio. Bueno, un poco para la cuña de marketing quizá por parte de Tecnalia pues la hemos resumido aquí, ¿no? Diciendo, bueno, pues al final quizá en cuántica llevamos poco tiempo, llevamos un par de años, tres años trabajando en algunos ámbitos de la cuántica pero sí que hemos desarrollado en los últimos 10-12 años un equipo hiperpotente de inteligencia artificial, de optimización, de visión artificial y es de donde también nos podemos nutrir para abordar proyectos más complejos de cuántica. Estamos ya trabajando con algunos proveedores tanto en el modelo analógico como digital de cuántica que normalmente proporcionan estos servicios a través de la nube. estamos buscando problemas que aunque en eficacia pues no sean relevantes tengan sentido desde la perspectiva de eficiencia, es decir, problemas que pues el típico problema que comentaba antes Esther, De bean packing, ¿no? De cómo organizar un almacén, por ejemplo, ¿no? Pues son problemas clásicos que se resuelven actualmente con tecnologías clásicas pero que a medida que esos problemas escalan y se introducen más restricciones dentro del sistema, esas aproximaciones clásicas digamos tienen limitaciones o bien porque no son capaces de responder en tiempos cortos o bien porque digamos requieren muchos recursos de computación y quizá con la cuántica pues podemos en esa eficiencia podemos encontrar mejoras que merecen la pena, ¿no? Como comentaba también hemos desarrollado este Starter Kit para ayudar a las empresas a aterrizar rápidamente en esta temática, nos apoyamos en nuestra experiencia previa en el mundo de la digitalización, de la inteligencia artificial y luego pues estamos empezando a tener equipamiento cosa que no es muy habitual en nuestro entorno pero que creemos que es fundamental si queremos meternos en temas más deep, vamos a decir, no meramente computación y simulación sino en temas un poco más profundos como puede ser la parte de comunicaciones y la parte de sensión y yo creo que simplemente acabar un poco también con ese ecosistema que estamos tratando de articular, aquí hay algunos ejemplos, también queremos, estamos planeando también acercarnos al mundo de Aquitania que también tienen un ecosistema un poco más académico que lo que pueda haber aquí pero que creemos que es interesante pues para ir construyendo esos lazos y para tratar de reducir el tiempo de aprendizaje porque ahora mismo aunque todavía aparentemente hay gap de tiempo hay una ventana de tiempo lo cierto es que el desarrollo es exponencial y que todos estos desarrollos cada vez se van cumpliendo más en el tiempo y es necesario acelerar el aprendizaje. Bueno, pues por nuestra parte nada más estamos atentos no sé si hay preguntas Ana pero bueno a vuestra disposición para lo que preciséis muchísimas gracias. Gracias Guillermo, Alejandra, Esther, muchísimas gracias por la interesante presentación se nos acaba el tiempo no hay ninguna pregunta en el chat pero si alguien quiere hacer alguna pregunta puede levantar la mano o directamente escribirlo o abrir el micro y charlar hay gente que se ha tenido que desconectar ya del webinar porque ya nos hemos ido un poquitito del tiempo yo no tengo preguntas porque estoy desbordada de información ahora mismo entonces realmente creo que es un tema complejo que sobre todo de cara a las empresas industriales no tenemos mucho desconocimiento y lo que habéis dicho un poco las conclusiones que has dado al final Guillermo son un poco las respuestas ahora igual a las primeras preguntas es interesante saber que vosotros ya y hay otras entidades que están trabajando en estas tecnologías y que nos podéis ayudar me imagino no sé si me dejáis que comparta vuestros contactos cuando comparta la presentación ¿vale? para que si hay empresas que quieren ir un poquito más al detalle pues que os llamen directamente a vosotros a ver cómo les podéis ayudar ¿vale? no veo más preguntas en el chat no sé si tenéis más comentarios hay alguien escribiendo o sea que le vamos a dejar están agradeciendo la presentación y que es muy buena la presentación y que abre líneas de trabajo para el futuro en empresas industriales efectivamente estoy totalmente de acuerdo y nada están dando las gracias Guillermo lo dicho compartimos el vídeo compartimos la presentación y compartimos vuestros contactos para que podáis desarrollar más e incluso este webinar bueno con todo lo que habéis contado una hora se nos queda corto podríamos hasta pensar en hacer algo un poco no más tipo formativo un poco más extenso en el caso de que hubiese interés por parte de los socios ¿os parece? y quedamos un poco desplazados ¿vale? sí esto es necesita un hands-on para para meterse en materia sí y luego quizá no en todos los temas porque hemos abierto mucho el libro igual hay que ir por computación simulación por separado es mucho tiempo sí es cierto hay muchos temas muy diferentes dentro de estas tecnologías pues muchísimas gracias a todos otra vez a los que habéis asistido y a los ponentes y nos vemos en la próxima y cuidaos mucho y muchísimas gracias venga gracias a vosotros por la invitación muchas gracias un saludo gracias